Y los transportadores de carga piden al gobierno colombiano igualdad de condiciones como la de cerrar la frontera para que los vehículos venezolanos no pasen. El gremio transportador denuncia que en estos vehículos que ingresan al país están entrando contrabando, por lo que piden mano dura y presencia de la DIAN. Aunque hace cinco años los transportadores de carga solo pueden ingresar al vecino país productos cárnicos y líquidos, hoy ellos mismos piden el cierre de la frontera y reclaman al gobierno colombiano igualdad de condiciones. Nosotros no podemos entrar a Venezuela porque entonces el presidente de la república en un derecho de petición que le hicimos no permita que los carros venezolanos ingresen al territorio colombiano porque hoy están en Medellín, están en el eje cafetero, están en Cali, están en Barranquilla y ellos vienen aquí y están en este momento aquí quitándonos la carga de los transportadores. Asimismo piden más acompañamiento del avión en la frontera. Y este ingreso de vehículos de Venezuela hacia Colombia pues genera también una dinámica de ingreso de contrabando. En el tema de combustible por ejemplo están revisando los vehículos colombianos y nos están acusando a nosotros de contrabando técnico por uso de combustible contaminado. Los vehículos venezolanos entran a Colombia con combustible contaminado. El gremio transportador exige igualdad de condiciones y que los operativos de la policía para controlar el paso por la frontera se realicen en ambos países. Gracias por ver el video.